No te dejes la santa, el perreo te encanta, eh Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexena Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí 6 con 49 minutos, good morning, somos tú, 94, 9, número 1 para hits de hoy Escuchas la mezcla a fuego con DJ Extreme 40% de las posibilidades de lluvia, 84 degrees de temperatura máxima en el día de hoy Bueno, la escuela Coral Park, Gina, cerró por un día y los estudiantes regresaron a la enseñanza virtual Después de que una maestra y su hijo dieran positivo al coronavirus Y las autoridades dijeron que permanecerá cerrada mientras se investiga quién estuvo en contacto con estas personas El sistema escolar de Miami-Dade dice que hay 10 escuelas con casos y 13 en total Aunque saben que el número de estos casos podría ser mucho mayor Ya, hay que prestarle mucha atención a esta cuestión y es una preocupación constante, ¿no? Todos los días de parte de los padres, con sus hijos, los maestros y demás A partir del año que viene, los residentes del estado de la Florida vamos a poder solicitar una licencia de conducir digital All digital en nuestro teléfono celular a lo que podrán hacer todo a través del teléfono Vas a tener ahí en la tableta también o tu teléfono inteligente sin necesidad de una física Tu licencia de conducir va a ser digital como una foto en tu iPhone Cada vez nos impulsan más y nos empujan a que tengamos estos teléfonos inteligentes Que yo creo que casi el 100% de las personas, excepto Pitbull, tiene este tipo de teléfonos No le gusta la tecnología Él va a tener que seguir con su licencia en la cartera A mí no le gusta la tecnología Óyeme, si te pones a analizar, la Florida se puso las pilas porque dijeron Bueno, la gente se le olvida la licencia de conducir a veces cuando se montan en el carro Pero jamás se le olvida el teléfono A ver, ¿qué hacemos? Ah, ponemos la licencia de conducir en el teléfono Muy bien Y ya no hay más problema Excelente Hay un hombre, ¿te acuerdas del hombre? Hablamos con su hijo, el señor de 73 años que sufrió la golpiza en el Metro Mover hace un par de semanas atrás Bueno, la familia interpuso ahora una demanda en contra de la compañía de seguridad Allied Universal Sí, sus abogados presentaron estas nuevas imágenes en donde se ve el violento ataque La demanda dice que la empresa no hizo nada para auxiliarlo Fuerte, seis con cincuenta y un minutos Happy Friday Hay mil dólares para ti, dinero fácil A las siete de la mañana tienes tu próxima oportunidad de ganar dinero fácil Aquí en tu noventicuatro nueve, número uno para este hoy No, no, no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos ¿Tiene en su casa? Yo tengo que besarte Se acaba, acaba, acaba Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Siete con cuarenta y siete minutos DJ Extreme con la mezcla a fuego Por tu noventicuatro nueve, número uno para hits de hoy Si andas conduciendo Please drive safe Forty percent chance of rain Cuarenta por ciento de las posibilidades de lluvia Hay tormentas eléctricas también en diferentes partes Sí De la ciudad Ahí al día está lloviendo sobremojado Please be careful Gina, la escuela Coral Park cerró, viste, por un día Porque una de las maestras dio positivo a COVID-19 y su hijo también Y sí, y esto es lo que se teme Entonces que las maestras infecten a los niños En este caso era su hijo Pero ese niño pudo haber infectado a otros cuantos Esta es la preocupación de las autoridades Que por cierto dijeron que permanecerá cerrada Mientras se investiga Quien estuvo en contacto con estas dos personas Y el sistema escolar de Miami-Dade Dijo que hay diez escuelas Y trece casos Pero se teme que el número sea mayor, Enrique Caramba, hay que vigilar eso muy de cerca Y es un tema que preocupa todos los días y todas las noches A los padres, a los maestros también, ¿no? A partir del año que viene Tu licencia de conducir del estado de la Florida No la vas a tener que tener físicamente Vamos a tener nuestras licencias de conducir De manera virtual Lo vamos a tener en nuestros teléfonos celulares Todos se van al teléfono inteligente O a las tabletas también You'll have your DL right there on your phone El hombre de 73 años Hablamos con su hijo aquí ¿Te acuerdas? El día después de que su padre recibiera esa violenta golpiza Que fue atacado en el Metro Mover de Miami Interpuso ahora una demanda En contra de la compañía de seguridad Allied Universal Está alegando de que la seguridad no era la adecuada And he's looking for a family He's looking for change and for money And if you're looking for comida esta mañana Rápidamente tenemos distribución de alimentos En Miami-Dade County Amelia Earhart Park The Fairgrounds Y también The Truck Max En Homestead Todo eso comenzando a las 9 de la mañana En Broward County Gina, ¿dónde puedes ir? Yes, en el City Center Y también en Quiet Water Parks Ahí desde las 9 de la mañana Excelente 7 con 49 minutos Buenos días Feliz Viernes Tu música favorita Y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos Haz tu Uff, te clavaron un ticket No lo pagues Llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 8.50 8.50 Minutos Centuro 24 9 Número 1 para Hits de hoy Buenos días, familia La mezcla fuego con DJ Extreme Fresca la temperatura Bueno, for Miami At this time of year 85 84 degrees En la máxima 84 grados Pero hay un 40% de posibilidades de lluvia Y mucha desayuda Está cayendo sobre Jalí A esta hora de la mañana Please Drive safe, everybody Hoy inicia la temporada de Stone Crab Harold ¿Estás listo para comer? Bueno Hay Hay un par de cosas que cambiaron Con las reglaciones en esta temporada Por uno Ellos hicieron que El cacho tiene que ser Un octavo más grande So en vez de Dos y tres cuartos Ahora tiene que ser Dos y siete octavos Y la otra cosa también es que Ellos La temporada de Stone Crab La hicieron más corta Le quitaron dos semanas Así que Si vayan Si van a hacer su pesca de Stone Crab Asegúrese de medirla Para que no se entre un ticket Porque as you know At the Fish and Wildlife No juega And you can get a federal charge Thanks for that Harold Definitivamente viene a ser algo Viene siendo algo federal Eso tienen que tener mucho cuidado Hay distribución de comida esta mañana Que comienza ahora a las nueve de la mañana Miami-Dade County Amelia Earhart Park The grounds The fairgrounds At 109 En Coroway La 109 y Coroway También a las nueve de la mañana En el Truck Max En Homestead 290 y South Dixie Highway A las nueve de la mañana También en el 6110 Southwest 68 Calle That's in South Miami En Broward County En 954 Gina también hay lugares Yes City Center Esto es en el 601 City Center Way En Pembroke Pines Y en Quiet Waters Park 401 Powerline Road En Deerfield Beach Así que hay en todas partes Al norte y al sur Óyeme Sigan cuidándose del COVID Sigan usando las máscaras Y practicando el distanciamiento social La escuela Corow Park Cerró por un día Y los estudiantes regresaron A la enseñanza virtual Después de que una maestra Y su hijo Dieran positivo Al COVID-19 Gina Y el sistema escolar De Miami-Dade Ya dijo que son 10 escuelas Por ahora Que se sepa Y 13 casos En total Podría ser mayor Este número Esto Ha también despertado La curiosidad De algunos padres Que dicen Oye Hay papás Que los están mandando Aunque saben Que están enfermos Y eso Es muy irresponsable Sé que es difícil Y a veces los padres Algunos no tienen Dónde dejar a sus hijos Si no tienen Creen que no tienen Otra opción Pero la opción No es Enviar a un hijo enfermo Con COVID A la escuela Obviamente No lo hagan 8 con 53 minutos Happy Friday Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Hace Tienes Quiero que me quieras Como yo Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Sando Tienes